Bienvenidos amigos, un grave error cometió el árbitro David Cruz en el juego de Motagua contra Maratón en el Estadio Nacional. Increíblemente, le mostró dos tarjetas amarillas al futbolista Kevin López de Motagua, la primera al minuto 63 de juego por una falta cometida. Y la segunda al minuto 90 por fuertes reclamos. Pero en el informe del árbitro David Cruz, solo aparece la segunda tarjeta amarilla mostrada en el minuto 90. Y a pesar de no haber sido expulsado, el futbolista Kevin López al finalizar el partido, continuó con los fuertes reclamos para el árbitro. ¿Qué crees que pasó? ¿No quiso expulsar al futbolista de Motagua o se equivocó? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.